Ángel García Motivo a fortaleza para seguirla luchando Junto con el cariño de todos esos presentes Juro dar mi vida entera un día también seré emocionante Tienes un mirado atrapado en mi laguna La luna ante el recuerdo vale más que mil fortunas Cada enseñanza para bien es lo que da firmeza En la vida y cada golpe que soporta mi cabeza Por eso le vivo al día con orgullo pa' mi gente Familia que gracias a ti siempre es tu buen deleite Tengo cariño, la firmeza, rudeza y amor profundo Nos hacían mal en la vida por cada segundo Un profundo saludo pa' ti los que están arriba Aquellos con los que jugaba o armaba mis salidas ¿Quién diría que en este juego a todos no llega el momento Sin retorno a los queridos? Le surge otro sentimiento sin pensar o sin querer Pero es normal uno tiene que soportarlo Difícil intentar curar la herida Está sangrando y derramando sangre Mientras voy luchando por la gente que me quiere Y los que me están escuchando Normal que aunque unos vienen Otros se nos van sin despedirse El mundo da mil vueltas y el tiempo está para irse Junto con las personas que amamos Caída tras caída Más difícil levantarnos Normal que aunque unos se nos van En la vida otros van llegando Motivo a fortaleza para seguirle volcando Junto con el cariño de todos esos presentes Juro dar mi vida entera un día también seremos clientes Fuiste el cielo y todavía no puedo aceptarlo Fuiste el mejor padre y eso no puedo negarlo Quiero que sepas que nunca voy a olvidarte Pero solo te pido que me ayudes a ser fuerte Ya más de un mes desde el día de tu partida Y todavía no puedes sanar la herida Quisiera tenerte el día de noña en mi vida Pero sé que me esperas pa' cuando llegue mi día Miro tus fotos y me invaden los recuerdos Y todas mis lágrimas van directo al suelo Miro pa'l cielo para ver si puedo verte Pero solo en tus fotos veo a mi ángel sonriente En el pecho yo llevo al viejón Cosía por mi protección Pero ahora al señor de arriba le ha dicho Que ya ha cumplido su misión Y claro que recuerdo los consejos de mi viejo Cuando me dijo mi hijo no vayas a dejarte de ningún pendejo Normal que aunque unos vienen Otros se nos van sin despedirse El mundo da mil vueltas y el tiempo está para irse Fumir con las personas que amamos Caída tras caída Más difícil levantarnos Normal que aunque unos se nos van en la vida Otros van llegando Motivo a fortaleza para seguirle volcando Junto con el cariño de todos esos presentes Juro dar mi vida entera Un día también seremos clientes